Muy buenas, muy buenas forevianos, soy Danny Boy y hoy estamos en Ciudad de Ila. Vale, no sé si me he ido abajo o alto. Vamos a ver. Hoy estamos, pues, no sé, esta es la especial noche buena, por cierto. Mañana es Navidad. Que, pues eso, Feliz Navidad. Hoy estoy un poco cansado. Bueno, hoy vamos a ver esto. A cantar un villáncico. Ya ha encantado. ¿Qué es esto? Caparazón de Skuller. Ostras, no sé eso para qué sirve. No sé. Me pregunto para qué servirá. Bueno. A lo mejor encontramos utilidad. Vamos a ir por aquí. A ver, si en la ciudad. Vamos a ver la ciudad que no la habéis visto. Ahí están todos los demás. A ver si encuentro el pichico ese. Que estaba alquilado. Tenían que ir ahí en vez de a mayo, como el año pasado. Vamos rápido. Tengo que fijarme bien para la esquina. Perfecto. Ahora por aquí. Bueno, pues a ver qué os han traído de regalo. Y espero que os contéis. Que a mí me interesa. Que estoy muy curioso. No sé si os acordáis en los primeros episodios por aquí. Vamos a ver. ¿Os acordáis de este sitio? Lo de los Illuminatis. Pues aún siga la bomba esta. No sé qué es. White. Creo que también explota lo de la trampa. Se debe ser una mina. Pues a ver si algún día en tiempo libre podré taparlo con arena. Vamos a atajar por aquí. Se está haciendo de noche. No quiero que salgan payasos asesinos. Payasos asesinos en Minecraft. Ojalá hubiera. A lo mejor hay un mod, pero... No sé. Salto de fe. Luego cura el caballo que tenga arrojadizas. Tenía que arrojar ya esta carretera. Anda, esto no estaba antes. No sé de dónde llega. Vamos a encender esto. Esto es una carretera que va a ninguna parte. ¡Ah! Al menos va que hay una salida de estos. ¡Pero no cabe el caballo! ¡Mierda! Ahora no puedo salir. Ahora. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Ahora. ¡Arriba! Cuidado con la curva. ¡Qué cerca! Esto también, de todos los sitios, tenían que haberlo hecho en ese sitio. Por fin, llegamos a la gran ciudad. ¡Espera, esa casa! ¡Ah! Esta casa de aquí está... Está envallada con andamios. Si tiene andamios y todo. Ni que se fuera a caer. ¡Ah! El caballo peligra. Luego, cuando llegue, voy a darle una de estas arrojadizas. ¡Hala! Ya hemos llegado a la gran ciudad. Me falta el pichico, que estaba en una esquina. Estaba donde había un parque así, como un... Había un parque raro. Era por aquí. Esto no tiene pinta de parque raro ni de Fly. ¡Ah! Voy a curarlo ya en un momento. No, es que se lo me deja ver el inventario de caballo. Un momento. A ver. Vamos a ver. Una arrojadiza. No. Esto no será que es persistente. Venir mal. Dicía yo... ¿Qué pasa? ¿Por qué no se va? No me gusta. Está persistente. Serviría la división nocturna. Anda, perros de lente. Vamos a tirar una por ahí. ¡Ah! ¡Cómo mola! Vamos a ver. Curación. Una curación. Esta misma. Tranquilo. Esto no te va a doler. Ahora ya tiene gasolina. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué hace piruetas? Está demasiado motivado. Espera. Por aquí no. Voy a probar más adelante. Creo que es por aquí. ¿Qué ha pasado? Aquí. No, por favor. Eso no. Lluvia es justo en Nochebuena. No, por favor. Piedad. Ah, la de noche. Excelente. Vamos a dormir. Lo que más se tiene todo en Minecraft es la lluvia. ¿Dónde está el jodido piso? Este debe ser el parque. Joder. ¿Por qué lo han tenido que hacer en este piso? En los pisos. Uno blanquico. Aquí. Por fin. Ah, ¿cómo se entra? Aquí. Vamos a subir. Bueno, la segunda parte es en el Navidad de Sigilfredo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y voy al piscico ya. Espera que aún no han llegado. Aquí espero que os haya gustado. El like favorito es de todas esas cosas. Suscribiros si sois nuevos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio, vamos. Que la secuela será en Navidad de Sigilfredo. Así que, adiós. Adiós. Así que, adiós. Así que, adiós.